Feliz cumpleaños Justin, te mando un abrazo fuerte y pásala bien. Tras dejar todo en la cancha en la Copa América, Gianluca Lapadula se reencontró con su familia, entre ellos con su prima Brigitte Román. Gianluca salió a pasear por el Jockey Club sin imaginar que todo el mundo lo reconocería y se formaría una multitud para acercarse y agradecerle por su desempeño en la selección. El jugador quiso realizar algunas compras en una reconocida marca junto a su prima. Tras salir de la tienda, los hinchas querían sacarse fotos, sin embargo, la seguridad no dejaba que se acerquen al jugador. De esta manera, Gianluca Lapadula se despidió de nuestro país para regresar a Italia y continuar en su equipo de fútbol. Recordemos que tras su pase por la Copa América ha recibido una serie de ofertas millonarias. Muchas fans quisieron acercarse al jugador para robarle un saludo, sin embargo, muchas se quedaron con las esperanzas. ¡Gané! 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 ¡Tenemos más información para ti! ¡Suscríbete, dale like y sé parte de Breit! ¡Gané! ¡Por YouTube!